hola a todos bienvenidos a un nuevo gameplay bienvenidos a mi canal aquí estamos en digital mod recordando viejos tiempos volviendo a los inicios de la boca lois y zombi y aquí estamos en un server no recuerdo igual porque estaba buscando ahí un server y muchos son privados y aquí hemos nacido acabamos de hacer aquí no sé dónde estoy esto es lo que tengo aquí con un machete un reloj y poco más y un par de vendas y es esto por qué sueños como se quitaba esto ahora así no sé dónde estoy creo que no es chernalos esto es otro mapa o sea que no tengo bien chungo me ha parecido leer en la descripción del server que es de inteligencia artificial así que habrá que ir con cuidado y nada mientras caminamos aquí vamos andando quería deciros que esta semana no he podido grabar mucho por temas de trabajo mucho trabajo por suerte tengo trabajo y claro llego a casa reventado y vamos y vamos a parte de trabajo familia pues no no doy a marcha así que si notáis inactividad pues esa es la cuestión nada más también tengo grabado pienso grabar más breaking point aunque tenía un tozo grabado y yo muy listo voy y lo borro sin querer a ver aquí donde coño estamos donde aparecemos solo veo moscas en mi oreja supongo que muchos habréis jugado a la mod al día de hoy sigue siendo el el day z más completo sin ninguna duda hay muchas versiones este es el el epoch creo que se pronuncia mira ahí tenemos mira ahí tenemos un poblado esta es la versión epoch que es la que puedes coño que es el agua para no hayan miedo que podemos construir pero bueno yo nunca he llegado a poder construir porque me matan antes así que así que no he llegado a probarlo en su plena eso que es coño un zombie bueno aquí respanean según la medida vayas apareciendo pero bueno aquí los los zombies son ¿el equipo que se pone el tercero es o no este? ah vale le he dado yo el botón sin querer madre mía no puede hacer más ruido el colega aquí son bastantes heavy mira ahí yo tengo ¿tengo brújula o no? ah no que se raro coño mira ahora aquí no hay mucha gente ¿qué hora es? las 3 y medio está por ahí ¿no? por encima de aquella columna venga vamos vamos a correr un poco porque si no no llegaremos hasta mañana total si me matan pues tampoco pierdo mucho hay que ir un poco a saco porque si no pues lo que voy diciendo es la versión más completa día de hoy este es el motor que utiliza Dijeta Stallone no sé que el motor gráfico es este pues ellos lo han mejorado pero vamos se podían haber mirado más a ver si Dijeta Stallone va mejorando también lo quiero subir también lo tengo pero claro todo a su tiempo coño ¿dónde está el pueblo ese que he visto yo? hay que mirar de la nada me van a fusilar me van a fusilar rápido rápido y la plena la peña hablando por el chat a ver si llegamos ya me ha visto la nota no hay ¿se me sigue? ¿Se nota este en el sitio? ¿Vamos de candela o qué? Venga, vamos de candela Vale Muérete, coño No, coño, tiene una soda el colega Mada puta, si está, es una puta lata de mierda La basura, muera Es una puta lata de basura Bueno, a ver si llegamos aquí al pobladillo este Tampoco quiero hacer muy largo el vídeo Solo era para Comentaros el tema de este De la energía, es por el tema de trabajo No es por nada más, no es porque no quiera Por trabajo, también claro, familia Supongo que lo entenderéis Y así que Eso es lo que es Por eso es el motivo Ah, recordaros también que Tengo pendiente de hacer el sorteo ¿Dónde coño estoy? A ver Un metrero rico Muy guapo Hostia puta No me jodas ¿Lo ves? Esto mola que te cacas Aquí te encuentras Un puta camión militar Está hecho mierda, ¿no? Ah, a verlo, eh Le falta una rueda ¿Todo esto que es? ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, esto va a pasar aquí al... Equipo, equipo Ya aquí Un camión Pero le falta una rueda No sé qué coño más pone ahí ¿Qué tenemos aquí? A ver ¿Esto qué es? Una navaja Una navaja ahí está Tanta mierda esto Tengo a este pueblo Para tener una puta navaja Tengo a este pueblo A ver Llevo a ver, tío Me he pegado un tiro Aquí el amor Esto no lo he visto No Open door Open Hostia, que llevo tacones ¿Qué es esto, tío? Ahí Ahí Qué es que no veo aquí, un cuchillo y esto, por si encuentran unas copetillas coño mira, un cargador aquí, ¿esto qué es? penkiller, mira, esto me va bien y esto, también, para acá vamos a parir, a ver qué hay vamos vamos a parir qué mierda esto está más vacío estas casas son nuevas esta es nueva esto lo ha puesto vamos vamos aquí estos graneros aquí a veces hay armas muy bien vamos 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 que aparecieron los pasos de de survival a la toña y a la pez, sí y un cargador de y un cargador de estos aúh aúh mira, otro cargador, muchos cargadores pero eso pasa de dos a las putas vengalas estoy muy corto al lado soy para arriba, soy para arriba la puta mierda, tío la puta lata vacía y sube o no, estoy ganando mierda mierda el vinagre vamos de aquí esta zona no lo he visto estas casas no son como las de las auténticas bueno, esto, estas casas mola, mola aquí van poniendo casas nueva 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 urbanización hostia esto es otra cosa, eh esto que, lo cogemos tomar palanca una palanca aquí estas casas las escaleras estas me dan más miedo uuuh hostia, un mapa volando hostia, madre llamada llamada el nacer, el nacer ardiente y que ten la lo que todo la la es las Volando Así rollo bugueado Toma un mapa Mira, corre man Corre Para coger un mapa el colega Vamos a ver aquí Pues nada A ver si nos deshacemos de esto Y vamos a dejar Por aquí el vídeo ya Otro machete Este que mierda hay Te ha pegado aquí y le voy a dar candela ¿Qué es lo que es esto? No, una luz ¿No? ¿Puede? Pues una luz Ah, machete Ya tengo uno Bueno Pues bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Así que Espero que os haya gustado Intentaré subir A ver que tiene este hombre Intentaré subir más Más a menudo Bueno, más a menudo no Lo que pueda Yo esto realmente me lo tomo como Es un hobby Yo tengo mi trabajo Y ya está Y ya está Así que lo iré subiendo cuando pueda Espero que os dejéis Vuestras opiniones en los comentarios Mira cuánta vacuna ahí Mira cuánta vacuna hay ahí Mira cuánta vacuna Pues eso, que dejéis en los comentarios Vuestra opinión sobre el canal Sobre lo que subo Quiero subir otro Otro display Aparte de Mira aquí cuánto más Aparte del De Witcher Voy a subir otra serie más Y Y nada Mira aquí va la del Y espero que os guste Que os haya gustado Repito Que me repito más que Que el ajo Me voy a ir aquí a desconectar estas piedras Que comentéis Que os parece el canal Para saber en qué mejorar Para saber vuestra opinión Y nada gente Nos vemos En otro vídeo Adiós Suscríbete Que es gratis También me puedes seguir En las redes sociales Gracias a todos Y hasta la próxima